Ok, señores y señores, gracias por su presencia, recuerden que somos sobre el club desde Santa Cruz Marías. Desde Caluix, San Sebastián, Cuatán, compartiendo nuestra música con todos ustedes, y por supuesto, saludos ahí para los amigos que radican allá por la lluvia americana. Así que la invitación para todos ustedes, este 18 de diciembre, estaremos alternando con la marimba Club Amistad desde Cancha Premier. Allá en la ciudad de Montenegro, con el amigo Gerardinho Pérez, así es verdad, les invitamos a partir de las 2 de la tarde, hasta la medianoche, estaremos alternando con la marimba Club Amistad para recibir el año 2021.